muy buena actitud, sobre todo en el segundo tiempo, le cambia la cara totalmente el equipo, el plantel. ¿Cómo se siente con esa reacción? Y hoy fue mala suerte realmente, ¿no? Dos postes, un penal fallado. ¿Cómo está en ese sentido con el desgaste de sus jugadores? Me imagino más tranquilo, ¿no? Buenas noches, René. Buenas noches para todos. Y a ver, el partido de hoy, la realidad, el primer tiempo estuvo parejo. Chivas todavía capaz que podía haber ampliado la ventaja, ¿no? Después del gol que hicieron, tuvieron una chance más. Pero nosotros también tuvimos alguna de arranque, pero el segundo tiempo, sí, hubo un equipo que salió a buscar el partido, fuimos nosotros. Tuvimos mucha intensidad, mucho juego, mucha chance de gol. ¿Qué te puedo decir? Lo dijiste vos, a veces no piensas para adentro y no lo podés creer, ¿no? Qué cosa más linda que estar terminando un partido y tengas un penal a favor. Bueno, no se está dando, no se está dando. Dos postes, uno mucho más claro que el otro. No hay excusa, hay que trabajar. Hoy, la verdad, me sentí muy identificado con el equipo, sin duda. Y esto es lo que somos, ¿no? Un equipo intenso que va para adelante, va al frente constantemente. Pero bueno, repasando, no está pasando lo que nos pasó en la primera fecha. No está costando meterla adentro. Así que nada, trabajar por esta senda, como enfrentamos este partido hoy, con muchas ganas. Agradecer a la gente que vino también acá afuera. Esa exigencia a mí me gusta mucho. Yo nací con esas exigencias y me gusta muchísimo. A mí me hace vibrar mucho más. Y me hace querer revertir la situación mucho más. Así que, que eso también gusta. De parte mía, ¿no? Subamericano, uruguayo, me gusta mucho. Así que nada, agradecerlo porque se dio la rebeldía del equipo también. Yo creo que los hinchas siempre hacen las cosas para que gane el equipo. Nunca lo hace para que pierda. Así que, que sumó. Y nada, vamos por, por el camino que fuimos hoy. Ojalá que el equipo siga creciendo como hoy. Y como te digo, la liga mexicana, si empezamos a crecer así, el partido que viene lo hacemos constante de nuevo, nos llevamos juntos y así, no vamos a meter en el lugar que se tiene que meter el equipo y pelear cosas que tiene que pelear Pachuca. Por su historia y por todo lo que es. Vamos con Orlando Castelán. Adelante. Gracias. Buenas noches para todos. Buenas noches, profe Pablo Fesolano, Orlando Castelán, de, de servicio informativo en deportes. Hoy, podemos decir que se puede ir usted con, con ese sabor agridulce, porque a dos minutos casi del final, se tenía casi esa victoria tan anhelada que, que Pachuca necesitaba para quitarse un poquito de presión, este, profe. Sí, como te digo, más que el resultado, el funcionamiento, lo que te deja más tranquilo, ¿no? Porque hoy apareció la, la agresividad, la garra que quiero en el equipo, cuando todos defienden, cuando todos atacan, este, hoy me voy más conforme con eso, pero bueno, como decimos, el resultado es, ya son cosas increíbles, este, así que nada, seguir trabajando tranquilo, y saber que lo único que saca esto es el trabajo, los resultados positivos lo trae el trabajo, y saber que los jugadores están al 100%, porque hoy lo demostraron más que nunca, hay mucha fuerza dentro del plantel, dentro de la institución, así que, que nada, esperemos repetir este partido, mejorarlo en el siguiente, este, para llevarnos los tres puntos, que vamos a ir a buscar contra el América. Hugo Ramírez, adelante. Sí, ¿Qué tal profesor? Este, una disculpa que me, apagaron acá la luz, este, buenas noches a todos, eh, profesor, eh, ¿qué diría que fue de clave, ese, ese cambio de, de Luis Gerardo Chávez, que, que le, que le proyectas, eh, sabiendo que no había podido jugar de interior por izquierda, lo había hecho de pivote, porque el burrito no estaba, y la segunda, si me permite, profesor, este, el cobrador oficial, sería Roberto de la Rosa, no se trata de, de, digamos, de darle el empate, o todas las responsabilidades del empate a Roberto de la Rosa, simplemente, sin saber si Roberto de la Rosa era el tirador oficial, o era el comandante, Quiroga, o lo que no estaba, ¿cómo fue esa situación, profesor? Bueno, primero que nada, Luis, eh, la verdad, entró muy bien, lo hizo muy bien, este, lo que buscamos a veces con algunos jugadores es que se suelten, sacarle la presión, por eso algunos estaban en el banco, después los chavos hoy, lo único que le pedimos es que entren a divertirse, a disfrutar, este, que ellos no tenían la presión de nada, que no se jugaban nada, y lo estaban haciendo muy bien en la 20, este, entonces yo miro siempre los momentos de los jugadores, ¿no? Yo tengo un plantel de 24 jugadores en primera división, 21 de cancha, pero si alguno de la 20 lo veo mejor que alguno que tengo en el momento, va a jugar el de la 20, lo hemos demostrado desde que llegamos, así que vimos en un muy buen momento marchando, a, 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 a Brian, este, estaban en un muy buen momento y pensamos siempre, están subiendo y bajando con nosotros, pensamos que era, un gran momento para, para ellos, hacerla dentro de la cancha, lo hicieron muy bien los dos, este, muy contentos con los dos, eh, y después Luis entró de muy buena manera, este, suelto, como lo queríamos, eh, siendo el jugador que es, ¿no? Es un gran jugador, una gran dinámica, una surda espectacular, tiene pase de gol, llega al área, tiene remate, así que, que nada, ojalá hoy lo hayamos recuperado dentro de todo de la cabeza, porque lo hizo muy bien. Después lo del tirador, a ver, el tirador de hoy era, eh, Aguirre, el tirador de penales hoy, pero Aguirre ya no estaba en cancha, Robert de la Rosa siempre tiene la derecha para patearlo, así que no, no hay ningún problema, lo podía patear Robert, lo podía patear Sosa, este, el que lo guerra es porque lo patea, estoy muy tranquilo, eh, me cuesta, eh, pobre Robert, que está recibiendo mucho, mucho castigo, y hoy tenía para, para convertir ese gol, y bueno, se salió en contra, así que tiene que redoblar esfuerzo, saber que el apoyo del entrenador lo tiene, el apoyo de la institución lo tiene, es un gran jugador, que no se le están dando los goles, así que, estar tranquilo, lo vamos a apoyar a morir, como lo hicimos hasta ahora, este, pero eso, eso, la realidad es eso, no me preocupa el tirador, es un penal, hay que saberlo errar, más que hacerlo, ¿no? este, ¿por qué? porque, ahora se va a ver Robert de la Rosa todos los días, como, como va a estar de la cabeza, hacerlo lo hace cualquiera, hay que saberlo errar, y él es un jugador que tiene mucha personalidad, así que tranquilo. Federico Olvera, adelante. Gracias, profesor Petzolano, buenas noches, Federico Olvera, de Dame Bola, para Radio 13, profesor, el equipo del primer tiempo, el segundo tiempo, mostró una cara diferente, la primera pregunta sería, ¿qué les dijo en la charla técnica, a medio tiempo, que el equipo, pues los primeros 15 minutos, apabulló al Guadalajara, y nuevamente, tocando el tema de lo del penal, la circunstancia del equipo, digamos, apremia los resultados, ya lo mencionó usted, es el último lugar de la tabla, ¿no se antojaba que un jugador como Ismael Sosa, con más experiencia, y además ya tenía más, digamos, estaba en el partido, y tenía más tiempo en el partido, Roberto acababa de entrar, ¿no se antojaba como que era un mejor cobrador? Gracias. Bueno, primero, el primer tiempo, y el segundo, salimos a hacer lo mismo, nada más que, Pachuca aguantó la intensidad, aguantó el juego, desde que lo hicimos, desde el primer tiempo, nada más que el primer tiempo, Chivas estaba más fresco, entonces, a veces nos costaba presionar, porque tiene muy buen pie, tiene muy buenos jugadores, y el segundo tiempo, Pachuca siguió insistiendo, con la presión, nunca bajó el ritmo, nunca bajó la intensidad, y ahí se notó mucho más, ¿no? Yo creo que fue por ahí, y después, obviamente, de la gana que tenemos de salir de esto, ¿no? Como yo le decía, acá nosotros, siempre lo dijo, lo dije siempre, jugamos primero por nuestra familia, ¿no? Llegar a tu casa, y como entrenador, tener a la familia triste toda la semana, porque vivimos de esto, eso, nadie lo sabe, nadie lo vive, lo vivimos nosotros solos, y eso es lo que hablamos, ¿no? De llevar una alegría a la familia, de cada uno, porque, estamos todos sufriendo, por esta situación, que no podemos ganar, y a veces, si lo evaluamos, y miramos los partidos, es muy injusto, pero bueno, se está dando así, así que tenemos que sacar la fuerza, levantar esto, conseguir el resultado positivo, que cuando se dé uno, no paran de darse, hoy, subamos un punto, podíamos haber sumado tres, como se dio el partido, sí, pero se dio así, hay que asumirlo, así que no, estar tranquilo, por ese lado, después, me dijiste lo del penal, Ismael Sosa, o Robert de la Rosa, como te digo, Robert le pega muy bien los penales, hizo mil penales a los juveniles, ha pegado ya en primera división, lo ha hecho, este, si vos me lo decís frío ahora, es siempre mejor que lo pegue uno de experiencia, pero como le pega a Robert, no me quita el sueño, Robert le pega muy bien, el arquero lo hizo muy bien, y pronto, es un penal, así que no, eso le saco, le saco el misterio, cualquiera puede patear un penal, si lo erramos, lo erramos todos, si lo hubiera pateado Sosa, lo iba a errar también, así pienso yo, patear a quien pateara hoy, lo iba a errar, así que, estamos todos con Robert en ese sentido, pero bueno, ahí vamos. Gracias. Última pregunta, Salvador Pérez, adelante. Muchísimas gracias, profesor Pablo, ¿cómo está? Un gusto saludarlo. Oye, profesor Pablo, en los últimos días, habla mucho por el tema de, por el tema de la continuidad y demás, hoy por lo que, por lo que se ha mostrado con Pachuca, por lo que se ha visto, ¿hoy no tiene usted cierto, cierto temor de alguna decisión que pudiera tomar la, la directiva por lo que han venido resultados, por los últimos resultados? Sí, a ver, usted hace una directiva seria, que sabe lo que quiere, está constantemente viendo el trabajo, todos los días, lo que hacemos, lo que dejamos de hacer, este, la directiva, acá es muy inteligente y sabe lo que tiene que hacer, nosotros sabemos que dependemos del resultado, pero también del trabajo, de cómo llevamos esto en el día a día, acá hay mucha fuerza internamente del plantel, del cuerpo técnico, en todo sentido, la verdad, estoy muy tranquilo por ese lado, si la gente no viera a trabajar todos los días, y ve cómo dejan todos los jugadores todos los días, también estaría tranquilo, lo que pasa es que lo único que se ve acá, que se pierde, o se gana, por ese lado estar tranquilo, aparte, a ver, cuando hablamos de un proceso, de tiempo, muchos jóvenes que se han consolidado, desde que llegamos nosotros, a veces parece mucha letra, ¿no? Sí, proceso, todo, pero los procesos a veces hay que soportarlos, cuando se pierden, cuando ganan, todos quieren un proceso, y cómo es, cuando gana el entrenador se va a otro equipo, y no respeto el proceso, cuando se pierde, no sirve el proceso, pues ya te digo, hay que ser inteligentes, acá hay una directiva que lo hace muy bien, piensa muy bien, están siempre cerca nuestro, ven todo, entonces no, la verdad no me preocupa para nada, lo único que me preocupa es ganar el siguiente partido, porque obviamente, todos los procesos también dependen de los resultados, ¿cuál es la ventaja? Que si entras entre los 12, Pachuca sabemos que si entra entre los 12, va a ser un rival durísimo, y se va a meter a Liguilla, ahora nuestro tema es entrar entre los 12, ¿por qué? Porque no se le llegan los resultados, porque no la supimos meter adentro, el que ve los partidos, el que sabe de fútbol, ve bien, y si vos me decís Pachuca merecía perder todos los puntos que perdió, yo te digo que no, y de feo que te lo diga yo como entrenador, pero la gente que sabe de fútbol, y ve y analiza, sabemos que Pachuca merece mucho más puntos de lo que tuvo, obviamente, no vivimos del merecimiento, ni nada de eso, pero la directiva acá es muy inteligente y evalúa todo, el hincha es pasional, el hincha, perdimos, quieren que se vayan todos, ganamos, quieren que se queden todos, es normal, entonces al hincha, que siga exigiendo como lo hace, nos encanta que exija, a mí me encanta que exija, me encanta verlos hoy en la puerta como estaban, de eso estoy acostumbrado yo, desde que nací, así que ojalá estén siempre, ahí como estuvieron hoy, a mí me encanta como estuvieron hoy, a mí me hacen vibrar de esa manera, así que ojalá estén todos los partidos ahí en la puerta, y podamos darle triunfo, obviamente el hincha es libre de expresarse y todo, tenemos que dar triunfo, y tiene razón, estamos en un debe con ellos, que son los tres puntos, pero primero estoy en el debe con mi familia, los tres puntos para mi familia primero que nada, antes que el hincha, así que nada, que siga apoyando, que siga exigiendo como exigieron hoy, y nada, y esto se va a reverdir sin duda, porque no puede haber tanta injusticia en el fútbol, como en lo que nos está pasando, yo creo que se tiene que empezar a hacer justicia, se tiene que empezar a entrar a la pelota, tenemos que empezar a ganar. Buenas noches para todos, gracias. Buenas noches para todos,